Abreme la puerta Abreme la puerta, abreme la puerta Que yo quiero entrar Y después que entre, vuélvela a cerrar Y después que entre, vuélvela a cerrar Alabemos todos, alabemos todos Al niño Jesús Que nació en Belén Y murió en la cruz Que nació en Belén Y murió en la cruz Alabemos todos, alabemos todos Al niño Jesús Que nació en Belén Y murió en la cruz Que nació en Belén Y murió en la cruz Por el agujero De la cerradura Ya se siente el marco Afri-Tangapura Por el agujero De la cerradura Ya se siente el marco Afri-Tangapura Por el agujero Por el agujero De la cerradura Ya se siente el marco Afri-Tangapura ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y un venturoso Año nuevo Les desean ¡Los Máser! ¡Feliz Navidad! Por el agujero De la cerradura Ya se siente el marco Afri-Tangapura ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!